¡Adiós, Mariela! Y también respecto a nuestro municipio, Mariela, ¿qué sugieres para mejorar la imagen urbana de Guandacareo? Primero que nada, muy buenas noches. En lo personal, buscaría la promoción del municipio, ya que hay aspectos en los que somos mejores en calidad y en servicios que otros lugares y la falta de promoción nos pone en desventaja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Y dinos, Jackie, ¿cómo ayudarías a los jóvenes y niños para que no dejaran de estudiar, además de otorgar becas, por supuesto? Buenas noches, mi nombre es Jacqueline. Primero que nada, pienso que los niños y los jóvenes y todas las personas necesitan un buen desarrollo intelectual que la presidencia y todas las autoridades pueden dar lesión. Gracias. Gracias. Recomiendo a nuestra administración municipal que no se les olvide que son servidores sociales y deben de tratar muy bien a la comunidad.